Entonces, el tiempo, el tiempo. El tiempo es lo más difícil de todo este proceso. El tiempo, la soledad, porque también eso es algo que no todos hablan y que muchos creen que por ser artista puedes tener parejas con quien tú quieras, ¿no? Pero no es bien difícil porque a fin de cuentas estás aquí, estás allá, estás en todos lados y al final no estás en ningún lado. Entablas muchas relaciones con muchas personas y conoces a muchas personas, no hablando solamente de lo amoroso, ¿no? Sino amistades. A mí me ha pasado, me fui de aquí de Valles y me pesó mucho el dejar a mis amistades. Me fui a Veracruz, me fui de Veracruz, regresé a Valles, me costó mucho dejar mis amistades en Veracruz. Me voy de aquí otra vez y empiezo a Guadalajara. Y entonces he pasado por varios cambios que me pegan emocionalmente porque me desequilibran en cuestiones de rutina, en cuestiones de relaciones, en cuestiones de formas de vida. Entonces, eso es lo difícil de vivir así, por así decirlo. Pero al final pienso en la meta, en el objetivo y espero que valga la pena. Y quiero que valga más que la pena, ¿no? Que valga la felicidad, por así decirlo. Eso es lo que más difícil ha sido.